Un dicho bien popular dice, las palabras hieren más que los golpes, los golpes lastiman el cuerpo, las palabras hieren el alma. De hecho, las palabras hieren, agreden y lastiman el alma, dejando marcas profundas. Interesado en verificar científicamente el daño que las palabras de rechazo causaban en la emoción del ser humano, Ethan Cross, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Estados Unidos, reclutó a 40 personas que habían pasado por una ruptura de romance en los últimos seis meses. Les pidió que vieran una foto de su ex mientras pasaban por un escáner de resonancia magnética y les indicó que pensaran en detalles sobre la ruptura y las palabras agresivas que escucharon. Después de un breve descanso, los voluntarios recibieron un choque doloroso de calor en sus antebrazos, lo que permitió al científico comparar la actividad cerebral asociada con las dos situaciones. Como era de esperar, los mismos centros sensoriales del cerebro que reflejan el malestar físico también se desencadenan frente al malestar emocional. Esta fue la primera evidencia científica de que la agresión emocional literalmente duele. El Salmo 140 es una súplica individual que invoca la protección de Dios contra la violencia de los adversarios. Escucha los primeros versículos. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Perciban que la violencia con la cual el salmista se preocupa no es la agresión física, sino la violencia que sale de un labio enfermo. Saben, esto nos recuerda que la agresión verbal duele tanto como la agresión física. De hecho, esto nos lleva a pensar que la violencia puede ocurrir incluso cuando no hay marca física. Una mirada de rechazo, un tono de voz sin amor, una palabra sin afecto, son suficientes para herir y lastimar a una persona. Y lo peor es que las marcas físicas son más fáciles de detectar y tratar. Pero, ¿cómo medicar una herida del alma? La buena noticia es que las palabras también pueden ser medicinas para sanar corazones heridos. Un te amo, eres importante, puedes hacerlo, creo en ti. Son expresiones tan cortas, pero pueden tener un impacto gigantesco en quienes las escuchan. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Y activa las notificaciones.